Buenas tardes a todos. Para despedirnos, finalmente, de las integrales... Bueno, eso es en un principio. Pero para despedirnos de las integrales de funciones de campos escalares, o sea, funciones que van de R en R, definidas sobre regiones, probablemente hablando como rectángulos, que fue lo primero que estudiamos, vamos a ver si existe alguna forma de diversificar, si existe alguna forma de generalizar nuestro concepto de integración. Es decir, cómo yo puedo construir más integrales, más tipos de integrales, desde la integral de Dagbu, desde la integral de Riemann, que nosotros mencionamos al principio. Y todo esto tiene que ver con la forma en la que se definió. Bueno, entonces, a partir de la definición, yo podría pensar en más integrales, que nos van a ayudar en otros contextos. Entonces, si ustedes recuerdan, la historia va más o menos así. Nosotros empezamos por definir la suma superior y la suma inferior, como... Vamos a pensar en el caso más sensato ahorita, que es el caso de R en R, entonces de un intervalo cerrado y acotado en los reales. Y nosotros empezamos diciendo que la suma superior de F dada a P, así como la inferior, por supuesto. Esto era la suma desde i igual a 1 hasta n de mi por ti menos ti menos 1. Entonces, donde mi es claramente el supremo de la función en un subintervalo. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy a construir más tipos de integrales? Geométricamente, nosotros metimos este término de acá porque estábamos midiendo una longitud. Entonces, esto era... Ustedes saben que se ve algo así, ¿no? Y cada ti menos ti menos 1 era precisamente la longitud de la base. Entonces, uno se puede preguntar... ¿Quién nos dijo que esta es la única forma de medir longitudes? Entonces, si yo decidiera asignar otra forma de medir longitudes en R, que no sea simplemente por el valor absoluto, es decir, si yo puedo generalizar ese concepto de medir longitudes o, mejor dicho, de medir áreas, ya de manera más general, medir volúmenes, entonces ya estaría viendo a otros tipos de integrales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de yo medir esto, las longitudes que me interesan son exponenciales? Entonces, ¿qué tal e a la ti menos e a la ti menos 1? ¿Qué tal si no me interesan las longitudes así, si no me interesan las longitudes al cubo? ¿O qué tal si no me interesan las longitudes así, qué tal si me interesan, no sé, las longitudes sinusoidales? De ti sobre ti cuadrada más 1, menos lo mismo, pero en i menos 1. Entonces, esto es muy tradicional de ver en otros contextos, que depende de mi contexto, depende de las cosas que a mí me interesan, depende de lo que yo quiera medir, puedo cambiar algunas ideas geométricas que yo tenía una vez hechas, pero que, dado el contexto, me conviene replantear. Así que, de manera más general, dada g, una función que podemos pensar ahorita de los reales en los reales, creciente, al menos no decreciente, pero en ese sentido creciente, podemos definir un nuevo tipo de integral. Entonces, ese nuevo tipo de integral estaría dado por otro tipo de sumas superiores, otro tipo de sumas inferiores, y otro tipo de sumas de Riemann. Si yo le damos fpg, lo podría definir como la suma desde i igual a 1 hasta n de mi, pero ahora las longitudes que yo voy a medir están dadas por g. g de ti, menos g de ti menos 1. El hecho de que yo haya pedido que la g fuera creciente me garantiza que esto es no negativo, así que sigue haciendo las veces de Arias. Entonces, esto es un nuevo tipo de suma superior. Así habría un nuevo tipo de sumas inferiores, y yo definiría un nuevo tipo de integral. Tendría que verificar las cosas que son normales para la integral, que es ver que esto es acotado, ver que es acotado inferiormente, por lo tanto, tiene un ínfimo, y definir ese ínfimo como la integral. Ese integral se va a llamar la integral de Riemann-Stilges. Y esencialmente que estoy trabajando aquí, estoy pensando en el ínfimo de estas cosas, que es el supremo de las inferiores, cuando sea que sean iguales, y eso se va a denotar como la integral de A a B, porque estoy en intervalos cerrados y acotados como siempre, de F con respecto de G. Entonces, en este sentido, la integral que nosotros hemos construido es un caso particular, cuando G es la identidad. Entonces, observación. Si G es la identidad, regresamos a nuestro concepto de integración, a nuestro concepto original. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, y nada más en ese sentido, la integral de A a B de F de X de X es la integral de la función F con respecto de la identidad. Entonces, esta anotación, esta forma de denotar de X y que sea la identidad, pues es muy afortunada, ¿no? Finalmente, como que si nos refiere la misma información. Y en X es justamente X. Entonces, de manera general, tendría que pensar en qué significa integrar una función con respecto de otra función. Geométricamente, lo que me está diciendo es que estoy cambiando mi forma de hacer integrales, estoy cambiando mi forma de medir, perdón, estoy cambiando mi forma de medir longitudes, pero, ¿eso en qué me afecta en términos de las cuentas? ¿Será fácil, será difícil calcular una de estas integrales? Esa es una pregunta completamente distinta. Y sucede, como lo podemos esperar en la mayor parte de casos bonitos matemáticos, que si hay una relación entre una integral y otra. Es decir, que si hay una forma relativamente sencilla de calcular estas nuevas integrales por un método de cambio de variable, pero cuando la función es suficientemente amigable. Entonces, pasa lo siguiente. observación. Entonces, por ahora vamos a hacer la suposición bastante sensata de que g es de clase C1. Sea g creciente derivable con g' continua. Entonces, tendríamos esto va a ser un poco laborioso en términos de tal h y en términos de resultados, pero fíjense que vamos a tener la siguiente aproximación. Ah, y también vamos a suponer para f continua. Esto me va a facilitar la demostración. Lo siguiente. hay muchísima teoría que construir debajo de este concepto, pero por ahora supongamos que ya lo hicimos y sabríamos que la integral sobre ab de f dada la función g se puede aproximar mediante sumas de Riemann. Entonces, esta suma de Riemann sería un poquito más complicada porque sería la suma para la función f dada una partición p dada un conjunto de puntos intermedios xi dada la función de integración g. Entonces, esto sería por definición la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por gi g de ti menos g de ti menos 1. Entonces, eso sería la suma de Riemann para este tipo de integrales. Pero, el hecho de que esta función tenga derivada me dice que esta resta de acá tiene cara de un término de teorema de valor medio. Entonces, si yo aplico teorema de valor medio en cada uno de estos intervalos voy a tener la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi por g prima de eta i por ti menos ti menos 1. Entonces, aquí lo que estoy aplicando en este paso de acá es teorema de valor medio. Y eso está muy bien, ¿no? ¿Qué seguiría hacer? Estos dos, esto es cualquier punto intermedio, esto es algún punto del intervalo, entonces, para que yo hiciera algo general voy a decir algo muy informal, pero que deberíamos intentar formalizar, deberíamos intentar hacer la demostración de esto. Si la partición es suficientemente fina, entonces ya estamos viendo en condiciones de continuidad uniforme, pero si la partición es suficientemente fina, entonces xi i y eta i son muy parecidos entre ellos. Entonces, esto es aproximadamente igual, y esto es un argumento de epsilon delta, finalmente, a la suma desde i igual a 1 hasta n de f de xi i por g' de xi i por ti menos ti menos 1. Entonces, ojo aquí, porque esto es un argumento de continuidad sobre g'. Si la partición es suficientemente fina, entonces la distancia entre estos dos es pequeña, entonces la distancia entre xi i y eta i es pequeña, entonces esto está aproximado por g' de xi i. Entonces, en eso último estoy usando continuidad de la derivada, por eso le pedí la función de clase 1. Así que esto lo puedo ver como la suma desde i igual a 1 hasta n de f por g, esto no es composición, esto es producto evaluado en xi i por ti menos ti menos 1 y esto es aproximadamente igual a la integral, a nuestra integral original porque esto es una función de Riemann, bueno, mejor dicho, tuve que haber dicho eso primero. Esto es una suma de Riemann de las que estamos acostumbrados, esto sería la suma, pero para la función ya cambió, la suma de f g' dada p, dado el mismo conjunto de puntos intermedios xi y esto ahora sí se aproxima a la integral que nosotros hemos desarrollado, la integral de Riemann de la función f de x g' de x de x. Entonces, por aquí, módulo un teorema que no estoy demostrando, diría lo siguiente, si g es creciente de clase c1, entonces, la integral para una función continua, la continuidad de f también la usé en ese mismo argumento de, primero de integrabilidad y segundo de continuidad uniforme, f continuo, entonces, la integral de a a b de f con respecto de g es la integral de a a b de f g' de x y esta sería nuestra integral de Riemann la habitual. Entonces, esto es muy interesante por dos razones. Primero, porque ahora tengo una forma sensata de calcular las nuevas integrales, las integrales de Riemann estiltees con respecto de funciones sensatas, o sea, es muy común que nuestras funciones sean suficientemente derivables, entonces, eso me gusta. Y lo segundo, aparte de que ya tengo esta fórmula súper buena onda para calcular este nuevo tipo de integrales, y lo segundo es que este término de acá es muy sospechoso porque esto parece hablarme de un cambio de variable. Sí, ¿no? Como a que eso nos recuerda, solo que aquí no hay una composición, esa es una diferencia, pero entonces podría entender que integrar con respecto a una nueva función se puede cambiar a través de una sustitución, a través de pensarlo como un cambio de variable. Entonces, eso es muy interesante en su propio derecho. Y hay dos notas finales que quiero hacer al respecto. La primera es que si ustedes ya llevaron algo de probabilidad, esto les debe parecer muy similar, y de hecho eso es lo que se hace de manera habitual en probabilidad. Cuando ustedes se integran con respecto de una función, que eso le llamamos el valor esperado, de una función g de la variable aleatoria x, a veces nos topamos con la notación no del todo amigable de la integral de Riemann-Stilts, pero lo que realmente está pasando acá es que si yo defino esto como la integral de g de x por f de x de x y si estoy suponiendo que x es una variable aleatoria continua, entonces f es densidad, f mayúscula es distribución, lo que me implica de manera no tan necesaria, pero se toma así, que la derivada de la distribución es la densidad, así que esta misma fórmula de acá yo la puedo escribir como la integral de g de x por f mayúscula prima de x de x y ahora sí, por la integral de Riemann-Stilts, esto es, no es otra cosa que la integral de g con respecto de la distribución, entonces es muy común que encontremos esta notación en los textos relativamente básicos de probabilidad sin tener una base teórica sobre qué es la integral de Riemann-Stilts, pero es eso, estoy integrando con respecto de incrementos diferentes, no me interesan tanto los incrementos de la variable, bueno, los incrementos con respecto de la función de identidad, sino me interesan los incrementos con respecto de la función de distribución, entonces aplicando ese cambio de variable de Riemann-Stilts que vimos antes, que vimos ahorita, pues es que me devuelve esta fórmula, entonces de ahí aparece esta fórmula bastante interesante, eso es una cosa, y la otra cosa, ahora sí, con la que quiero cerrar esto es, qué pasa si yo en general estoy considerando una función que va de Rn en R, entonces, ¿cómo generalizo mi integral de cálculo 4 a una integral de Riemann-Stilts? La idea debería ser la misma, pero lo que me va a cambiar ahora en vez de medir longitud es como tal estoy viendo volúmenes y necesito una condición un poco más fuerte para lo que yo necesito, entonces, definimos, esto sería como que mi definición, definición, g, y ahorita lo voy a pensar en R2 porque es el paso amigable, g es 2 creciente, si, para todo vector b1, b2, para todo vector a1, a2, se tiene que si a es menor que b, a y es menor que bi, entonces, yo tengo lo siguiente, g de b1, b2, menos g de a1, b2, menos g de a2, b1, más g de a1, a2, es mayor o igual a 0. entonces, esto es la definición de que una función sea creciente en R2, es una definición un poco molesta, ¿de dónde viene esta interpretación? de que si yo me tomo las cosas como las acabo de decir, este sería mi a1, a2, este sería mi b1, b2, b2, intuitivamente estoy diciendo algo así, estoy calculando como que el volumen de un rectángulo, ve el área de un rectángulo, entonces, para calcular esta área, estoy considerando primero este punto, gb1, b2, y todo, esto es como si fuera el área de todo este súper rectángulo infinito, y para quedarme nada más con el área del rectángulo chiquito del acotado tengo que restarle lo que me sobra de este lado y restarle lo que me sobra de este lado, pero ahí estaría restando dos veces lo mismo, entonces, tengo que volverle a agregar lo que está debajo de esta esquina, entonces, eso es justamente lo que me dice este término, como que todo esto corresponde al volumen con respecto de la función g de este rectángulo y ahora sí, definición, si g es 2 creciente, entonces, el volumen con respecto de g de un rectángulo que voy a llamar abcd va a ser precisamente g de bd menos g de bc menos g de ad más g de ac entonces, si g es 2 creciente, este término es no negativo, entonces, ya tengo una forma de medir volúmenes, de medir áreas con respecto de mi nueva función g y entonces, voy a poder hablar para cualquier función que yo me pida, voy a poder decir la suma superior de f para una partición p dada la función g es la suma sobre todo los rectángulos inducidos en la partición del supremo de la partición por el volumen con respecto de g del rectángulo y esto me va a llevar que tengo forma que tengo forma de generalizar mis ideas las cuentas las cuentas pueden ser un poco molestas esencialmente estoy agregando un nuevo término de integración entonces como que si, no es tan directo como lo que estamos acostumbrados y si esta definición fue un poco complicada de escribir para R2 puedo esperar que para Rn sea bastante más se complique bastante más porque tengo que definir un concepto de monotonía en Rn entonces tengo que hablar de volúmenes ya no solo de rectángulos sino de cajas y de rectángulos de N rectángulos en general entonces esta es nuestra forma de despedirnos de la integral sobre regiones Jordan medibles regiones gorditas en Rn de campos escalares y nos falta otra generalización es otro tipo de generalización mejor dicho que veremos más adelante cuando empecemos a sacar cuando empecemos a hablar de sucesiones de funciones que surge de manera un poco más natural que puedo decir de propiedades de integral con respecto de una sucesión de funciones pero eso sería todo por ahora entonces espero que les guste este video espero que si ya habían empezado a ver notación de Rn en Stilties pues ya sea un poco más amigable y nos vemos en otra ocasión un poco más de la sucesión de la sucesión